En Guanajuato capital no hay adornos patrios, buscan rentar o comprarlos. Llegó el mes patrio, y la capital del estado podría no lucir adornos con luces tricolores, pues los que se tienen son obsoletos. El gobierno de Alejandro Navarro podría erogar recursos para rentar o comprar los adornos de la temporada. Así lo informó el director de Servicios Públicos Municipales, Marco Antonio Figueroa Sierra quien explicó que no es opción colocar los que se tienen porque están muy desgastados, tienen focos fundidos, y algunos ya no pueden ser reemplazados porque ya no están en el mercado. Dijo que desde antes de que iniciara el mes de septiembre ya impulsaba la propuesta de que se rentaran o compraran los adornos, pero a la fecha no se ha tomado una decisión. De hecho comentó que ya cuenta con propuestas de varias empresas para que se renten o compren los adornos, pero no quiso a dar a conocer de qué serían, y cuánto costarían, hasta que se revise con la Tesorería Municipal. El director de Servicios Públicos comentó que la falta de recursos para adornos no sólo es para el mes patrio, también los navideños están en la misma situación, tenemos que decidir si invertimos en anuncios patrios y navideños o en los focos de la ciudad, porque no hay suficiente presupuesto.